Bien, pues esta es la puerta de mi cuarto así que vamos a entrar ¡Tarán! Vale, vamos a empezar por partes Entrando a la derecha lo primero que tenemos es esta estantería mueble Todo es de Ikea en esta casa así que no hace falta que preguntéis Esto es un amplificador porque sí, esto es una casa de músicos Entonces aquí tenemos un montón de cosas instrumentales y de música por todos lados Y varias cajas de, pues no sé, aquí es lo de la batidora por ejemplo Quiero que guardas y luego tienes que tirar Y esta estantería, bueno pues aquí hay cuatro chorraditas que tengo yo de decoración Un Minion, los coalitas que uno es de Enrique y el otro es mío y que nos encantan Luego tengo aquí un pequeño cuadrito Después aquí abajo es donde dejamos los cascos Tengo la colonia que estoy usando, un cuadrito, bueno y detrás del cuadrito hay más colonias Y esta parte de aquí es todo lo que necesitamos a mano para cuando salimos de casa En plan pañuelos, la cartera y gafas, chatarra y cosas varias Luego esto de aquí es una cómoda donde tenemos pijamas y ropa, más ropa Y aquí tengo mi súper tor de peluchito que es precioso Que me regaló Alfie y me encanta Lo tenemos por aquí en la habitación porque es súper bonito Bueno mis botas de agua porque no tienen otro sitio y están aquí Y esto es la caja de otras botas que también me gustan mucho Entonces la pared, tengo varios cuadritos colgados así porque sí Y en ese trozo blanco iba un póster que se nos ha roto y que tengo que encontrar otra cosa que poner Entonces lo que hay en esta pared es un cuadro de Ikea de estos enormes que venden Que te los montas tú en casa Pues que lo tenía guardado desde hace un montón de tiempo Y lo hemos reusado, lo hemos clavado directamente en la pared con chinchetas Y es lo que ahora hace como de fondo Después esta es mi cama, es de Ikea como os he dicho Tenemos una alfombrita Entonces si venimos por aquí Esta es mi mesita de noche apañada porque es un do it yourself muy muy cutre Que tengo que apañarme mejor Porque es una madera encima de una maleta así más vintage Y bueno básicamente lo que tengo aquí son unas velitas, la radio despertador Y una cajita con un montón de cosas que tenemos todas en la mesita de noche Como pueden ser cremas, las gafas, pastillas, bolis y demás Luego por aquí me voy a sentar Esto es una estantería de estas de Ikea Una Expedit de estas de cubitos que tengo por todos lados Donde tengo guardados todos los zapatos y ropa de cama y cosas sueltas Aquello es como la segunda mesita de noche Y si, estoy grabando estirada Si os habéis preguntado que es aquel montón de cosas que hay allá encima Pues básicamente todos los trastos que no tenemos otro sitio donde guardar Y nos apañamos trasteros allá donde podemos Que están creo que los esquís, los focos, los porta esquís y bueno, cacharros varios Entonces para que veáis la estantería entera, bueno pues es eso La tenemos en toda la pared Entonces aquí seguido tengo lo que es ahora mi nuevo armario del maquillaje Aquí tengo una velita de esta así de Ikea que me gusta mucho Aquí tenemos una ventana pero que casi nunca la abrimos Porque da directamente al rellano y no me gusta abrirla Entonces tengo aquí todas mis brochas, algunos productos que estoy probando, usando Bueno, que tengo que hacer limpieza Y este es mi mueble donde tengo todo el maquillaje ahora Que si queréis ver un vídeo pues ya os lo haré Porque lo estoy acabando de limpiar y reorganizar Porque tenía muchas cosas que tenía que tirar Entonces aquí a la izquierda lo que tengo es una burra Que yo la llamo burra pero no sé si es un perchero De estos de Ikea también Y donde tenemos las chaquetas que más usamos Y yo tengo aquí algunas mochilas y algunos bolsos que es lo que más necesito a mano Después debajo tengo un cesto en el que tenemos En el que suelo dejar las zapatillas de estar por casa Y tengo este cojín que es el que me pongo en la espalda para ver series en la cama Y esa cosa tan extraña Si os lo preguntáis Es otro do it yourself cutre de apaño Porque Topin, Maggie, que es mi Jack Russell Duerme en el comedor normalmente Y ahora como hace más frío en el comedor Y se nos está constipando Pues le hemos hecho este apaño con dos cestos de la ropa Y su cojín Y lo atamos así Y duerme aquí Al menos hasta que encontremos un transportín barato O alguna cosa rara Y detrás de la puerta pues tenemos colgadores Y nada más Eso sería todo Esta es mi habitación Que ya os digo Es la habitación donde dormimos Como es la habitación más pequeña Pues la hemos aprovechado pues eso Para dormir Pues no pasamos tanto tiempo aquí dentro Por lo tanto tengo la habitación grande Que es el despacho multiusos Que ya conocéis Habilitado para todas esas horas Que nos pasamos allí Pero bueno Soy de esas personas A las que les gustan las habitaciones pequeñitas Recogeditas así Me encanta tener la cama Contra la pared Siempre, siempre, siempre La tengo contra la pared Porque no sé La recoge mucho más Y creo que esta es una habitación pequeñita Pero que la tenemos muy bien aprovechada Porque el piso No es que sea muy pequeño Pero realmente no tenemos mucho sitio Donde guardar los trastos Aquí nuestra solución Entonces nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!